Entonces, no sé, a la práctica, si habéis dado vueltas a cómo hacer realidad esto, más allá de casos muy concretos. Perdón, hacer realidad… O sea, poder hacer este tipo de información con datos y visualizaciones elaboradas. Desde los medios, dices. Sí. Bueno, yo te he de decir en primer lugar que yo no hablo bajo ningún medio, soy periodista freelance o autónoma, y yo creo que una de las cosas que no he puntualizado por la velocidad que iba es que, a diferencia de todos los ejemplos que existen ya en Europa y a nivel internacional, en España el periodismo de datos está ocurriendo todo lo contrario, es decir, no lo está liderando ningún medio, y diría que casi mejor, ¿vale? Y lo que están haciendo es, mucha gente que ha salido de medios, que tienen perfil periodístico o informático y no estaban en medios y se han juntado en pequeños equipos, están liderando ideas o pequeñas cositas como fugados, que lo hizo él y Vivas, trabaja para el periódico, pero lo hizo fuera, luego finalmente el periódico se lo publicó cuando ganó el premio, es decir, están sacando pequeñas ideas o pequeñas informaciones o reportajes desde su tiempo libre, o sea, el año pasado estaba aquí Vicky Bolaño, que es una periodista de televisión española, y para nada trabaja, todo lo que está haciendo y que hacen los diputados lo hace bajo la supervisión de televisión española, al contrario, a lo mejor algún día le dicen, oye, ¿tú qué haces aquí haciendo esto? Entonces, quiero marcar muy bien esa diferencia, porque los ejemplos que os he mencionado, Datan Press o el Gobierno catalán o lo que un montón de gente que estaba en la primera expedición de datos que se realizó la semana pasada en Madrid y en Barcelona conjuntamente, eran periodistas freelance, o que si estaban pagados por algún medio no venían por el medio, venían por cuenta propia para aprender, ese es el objetivo también de estas sesiones y de quien tenga tiempo, quien quiera dedicarle en su tiempo libre, que no hace falta que sean periodistas, es que además puede ser cualquier perfil que tenga ganas de sacar o de trabajar con esos datos para contar una realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que lo importante, el gran qué es curiosidad, depende de ahí donde vaya tu curiosidad o tu impulso por cambiar una situación local, aunque sea de barrio, te va a llevar a trabajar con otra gente que hasta donde no llegues tú, en el manejo de una herramienta, va a llegar otro, entonces es cuestión de esos equipos multidisciplinares de trabajar con dos o tres personas, oye, yo hago esto, yo hago lo otro y denunciamos esta situación. Sí, es cuestión de que te metas en un proyecto con gente y a partir de ahí ya todo… No, no hay fórmula mágica y este fin de semana, por ejemplo, en Mediala Prado se está celebrando un gran encuentro con muchos perfiles técnicos, periodistas, ciudadanos, que alguien es médico, me interesa explicar qué está pasando con la sanidad catalana y que se salga a la luz, dónde van los números y qué está pasando con el dinero público. Se mete ahí y trabaja con un informático o con… es esto, es curiosidad propia. Bueno, quería preguntar, es fascinante el potencial que tiene toda la revolución tecnológica, todos los datos masivos de cara a la revolución, pero tengo una pequeña parte de escepticismo que me pregunto cómo se podría aplicar todo esto para luchar o para combatir lo que considero que es el mayor problema que tenemos como especie ahora mismo, que es el cambio climático y la destrucción del planeta, que es una amenaza a nuestra supervivencia como especie y me pregunto cómo se puede utilizar… en realidad la pregunta es si es parte de la solución o del problema, toda la migración al mundo virtual, que es esto, porque por una parte permite que las masas nos politicemos más y abre el espacio de un nuevo cambio político, pero por otra parte pienso que sería necesario como apartarnos más de la tecnología, volver a formas de vidas más armoniosas, coherentes y cercanas con la naturaleza y muchas veces escapamos, o sea, mientras los bosques arden, los acuíferos se contaminan, los niveles del mar suben, nosotros nos refugiamos en el prístino mundo virtual donde todo está en aparente orden, creo que en el fondo nos aliena de la naturaleza, es parte de la solución o más bien, cómo puede hacerse, emplearse toda esta revolución tecnológica en favor de solucionar el principal problema que entiendo que tenemos como especie. ¿Quién se atreve? Yo me atrevo. A ver, yo no soy reconocido por mi ecologismo, aunque no sé, no podemos decir, bueno, es que la industria está mal, sí, pero es que era la época de la industria, ¿entiendes?, de la gran industria, ahora estamos en la época de la sociedad red, y no, no sé, es como si viene una ola gigante y dice, ¡no! ¿Me entiendes?, no es posible no estar en la sociedad red, ¿me entiendes?, no hay afuera, bueno, hay afuera y te montas ahí una aldeilla con cuatro personas y tal, pero los miles de millones de personas de la humanidad no van a poder hacer eso, no estamos, no es viable eso, o sea, la cuestión es estar dentro y poder hacer una crítica que pueda incorporar todas las temáticas que yo creo que son centrales del calentamiento global y tal, pero no una oposición absurda entre calle o red o ecología y tecnología, o sea, lo que debemos ver es integrar las visiones más interesantes para que eso interaccione, o sea, visiones que tengan en cuestión una ecología social, medioambiental, pero que no sean tecnófobas, es que realmente es una posición, bueno, yo lo veo indefendible porque es impracticable, o sea, ¿qué hacemos?, le mando una paloma mensajera, ¡peña!, ¿entiendes?, que no va a haber eso, porque te quiero ver saliendo de Facebook, de Twitter, de todos los sitios que estás, a ti y a los millones de personas, ¿entiendes?, partamos del contexto que hay y en vez de hacer preguntas trascendentales y nos podemos salir de una cosa que no podemos y que es el campo de batalla, o sea, estamos equivocando las preguntas, o sea, para mí preguntar si es más parte del problema de valor y solución es una mala pregunta, y responder a las buenas preguntas no nos lleva a las soluciones, esa es mi visión, perdón, así ha sido un poco duro, pero no quería, no era nada personal, pero creo que estamos situando mal el problema porque no podemos situarnos fuera de intervenir. Bueno, yo sí que tengo que decir que me reconozco la pregunta tuya y que sí que veo futuro en la puesta en común de recursos y en la, bueno, en apartarse un poco de la ciudad, pero creo que se pueden combinar los dos mundos, o sea, que puedes vivir conectado, pero bueno, puedes encontrar tus maneras de producir y de hecho está pasándonos un escalado hacia abajo del volumen de la gente que se necesita para producir algo y también se está, bueno, la red no se está haciendo funcionar en red y eso da pie a que tú puedas teletrabajar y puedas elegir tu sitio de trabajo. ¿Eso puede implicar que tus movimientos hacia el trabajo sean nulos o se minimicen? Bueno, yo sí que creo que dentro de poco veremos una migración, una compatibilidad entre la tecnología y el vivir de una manera más natural. Compatibilidad, pero no. Y no olvidemos además que la tecnología te puede ayudar a lo que decía Óscar, a encontrar gente que trabaje en tu misma línea y a crear, a ser capaz de crear cosas que de otras formas en la tecnología en 50 años atrás nos era muy difícil conseguir. Perdona, un segundo, si he sido un poco irrespetuoso. Lo único que quiero decir que plantear la cosa, y acabo ya, o sea, excluyente, ¿no? Entre o ecología o tecnología, es un error lo mismo que plantearla o estás en la calle o estás en internet, pero es que hay internet en la calle, ¿me entiendes? Como creo que esas dicotomías no son tramposas, ¿vale? Ya, hombre, pero yo también pienso que es un error el... ¿Vale? Sí, es tarde, se han dicho muchas cosas, no sé. Yo venía con mucha curiosidad, porque de escuchar y ver al final vuestro trabajo, que le vengo como oyendo mucho tiempo, pero no había podido verlo, ¿no? Que creo que es súper interesante y que yo... Antes Toretto ha dicho una cosa muy seria y todo el mundo se ha reído y me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Cuando he dicho que este mundo es un mundo en el que estamos en guerra y que nos hemos reído como... Sí, pero no me lo acabo de creer, ¿no? O cuando Toretto dice que internet es un campo de batalla y que todo el espacio tecnológico es un campo de batalla, ¿no? En el cual hay que estar presente, por lo cual agradezco mucho que existáis porque por lo menos sois todo un colectivo, un grupo de gente así difusa que está trabajando en esa línea, ¿no? A mí lo que, aparte de que podamos tener como hipótesis diferentes y tal, pero la cuestión es que sobre el Big Data, por ejemplo, ¿no? Cuando yo he estado un poco con alguna gente como investigando un poco, claro, creo que vosotros lo habéis explicado aquí muy... Sobre todo en el plano de la información como comunicación consciente casi, ¿no? Y que hay que tener en cuenta que una parte central de lo que habéis mostrado así muy rápido, ¿no? De los límites es que el Big Data, que también se llama Data Mining, que también se llama Internet de las máquinas, o cibernética directamente, no es una cuestión solamente de la comunicación consciente, ¿no? Sino que es un modelo de gobernabilidad y de control brutal, ¿no? Entonces, claro, cuando se ha comentado. Igual no hemos de dejar que sean solamente las grandes empresas las que hagan uso de los Big Data, sino que nosotros también hemos de poder acceder al Big Data. No sé si realmente esa sería realmente una línea de combate, porque si piensas, por ejemplo, en las, no sé cómo se dice en castellano, las pulgas estas, ¿no?, que te ponen, ¿no?, para poder hacer un seguimiento continuo en la ciudad, o el polvo este cibernético, que es directamente una aplicación militar que utilizan los militares para lanzar y poder monitorizar el campo de batalla, pero que se está planteando de implementarlo en la ciudad, porque Smart City es otro de los nombres que se da al Big Data, ¿no? Entonces, me pregunto cómo, desde vuestra perspectiva, de intentar entrar ahí al trapo con esto, porque yo desde luego cuando lo veo, ¿sabes?, como nada más que cuando lo estudio me horrorizo, ¿no? Entonces, tampoco tengo, no es la línea de trabajo en la que estoy interviniendo, pero ¿cómo planteáis esto? Porque la aplicación de la Smart City, de Big Data, está ahí, ¿sabes?, a nivel maquínico y toda la implantación de chips, de pulgas, de tal, y acabo. En Bélgica, por ejemplo, a los niños en las guarderías ya les están poniendo una pulga de seguimiento, perdona, una mota para hacer un seguimiento cibernético desde que son pequeños, de identificación, los patrones biométricos, o sea, y hay fábricas, industrias que no están a muchos kilómetros de aquí que están produciendo este tipo de tecnologías, ¿no?, que es una, no sé, estos días veía un vídeo que lo he tuteado antes de polis, polis total, ¿no?, policía total, que entra en el Big Data desde esa perspectiva. Era para saber qué opinabais de esa problemática. Un poco de dos charlas esa pregunta, pero así por no morir a gente de hambre, yo diría que es un campo de batalla, o sea, pero que tiene muchas partes y hay muchas estrategias para utilizarlo. Por un lado, o sea, podemos defendernos del control con el anonimato y las identidades colectivas y tal, tenemos el hacking, el hacking de la ciudad, de los códigos comunicativos, del hardware, del software, que, o sea, sobre todo con todo el movimiento, porque, o sea, está todo el movimiento de lo libre y toda la revolución también del hardware y de toda la producción de que nosotros podemos hacer autónomamente, que es una cava muy importante. Otro, las técnicas de anonimato y de acción distribuida que permitan defendernos de la trazabilidad. Otro es, yo qué sé, el poder, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, comprender cómo se da el comportamiento colectivo autoorganizado y tener modelos no solo que te hagan explicativos a pasado, sino, y aquí discutiríamos, predictivos de a dónde hay que atacar. O sea, dónde en cada momento en la sociedad hay malestar social que está reflejado en las redes sociales y qué campaña y qué dispositivo, que ya lo hacíamos antes con intuición, lo que pasa es que ahora podemos hacerlo analizando millones de datos. Pero eso no es predicción, es análisis del status quo. Bueno, tenemos que hablar con otro compañero que hace predicción y sería otro debate, Alberto Escorce, pena que no esté aquí. Sí, pero bueno, la hipótesis es, el malestar social está en la sociedad, las redes sociales lo ves más rápido que nadie y en vez de, oye, se me ha ocurrido una idea tal, no, es que hay cientos de miles de personas que están cabreados con este en este punto. Entonces, eso me da una visión mucho más rápida para saber dónde tengo que atacar y cómo lo tengo que hacer, con qué lenguaje. O sea, es una segmentación de todos esos deseos sociales y comprender cuál es el punto en que políticamente podemos intervenir. Al mismo tiempo que también el data nos puede servir para comprender modelos mucho más complejos de organización. Por ejemplo, 2011 fue el día de los enjambres, ¿no? Y ahora estamos hablando con los enjambres distribuidos, pero también hemos visto otros modelos de organización en red que necesitan mucho mayor de complejidad, que es todo el mundo se junta una vez, que tienen que escalar, que tienen que organizarse. O sea, por ejemplo, los planteamientos de organización de escala en red robusta tienen una idea de cómo se organiza el software libre para la acción política que cambian los modelos organizativos, que es otra parte que también estamos trabajando. No es solo pelear para tener los datos nosotros, es como comprender todo ese conocimiento de esa ciencia en red para meterla dentro de las estrategias políticas transformadoras y de cambio. Pero no se puede responder más, en otro momento respondemos con más tranquilidad porque son muchas preguntas que ha puesto. Creo que debemos ir a comer, ¿no? Sí, que son tres y cuarto. Vale, una cosa, esta tarde empezamos a las cuatro, igual podemos decir cuatro y cuarto ya que llevamos un cierto retraso. Los temas que estamos intentando mirar desde Xnet y desde el FS Forum es justamente toda esta línea que estáis viendo. Esta tarde trabajamos el tema del voto electrónico y de la moneda electrónica, porque todos estos aspectos del fetichismo de Internet, etcétera, de los que yo soy hiperfetichista de Internet, para mí Internet es la solución a todos los problemas, pero no soy imbécil. Quiere decir que aparte esto conlleva una complejidad que debemos conocer para que esto sea verdad. O sea, aparece una tecnología, es una tecnología que podemos utilizar para vencer, el mal está por todas partes, el mal la utilizará contra nosotros, entonces aprendamos los matices y los detalles de esta tecnología para realmente utilizarla para vencer. Entonces, democracia de red a las cuatro y cuarto, y moneda electrónica dos horas más tarde a las seis y cuarto. Hasta ahora. ¡Gracias!